Hola que tal, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien todos donde quiera que se encuentren el día de hoy vamos a hacer el unboxing de una Dell 2019, es una Dell de 15 pulgadas de la serie 3000 y el modelo es el 3593, hemos adquirido esta Dell principalmente por dos características importantes uno, el tamaño de la pantalla y que es Full HD, la encontramos alrededor de los 15 mil pesos sin embargo ahorita echándome un clavado al Google la acabo de encontrar en el Palacio del Hierro en 14200 entonces es un muy buen equipo, cabe mencionar que ya en la actualidad difícilmente encontramos una buena laptop por un precio inferior a los 10 mil pesos mexicanos, ya tenemos que realizar una inversión un poquito más arriba con el fin de alcanzar un equipo que incluya una unidad de estado sólido, en este caso parece ser que la unidad que incluye es una M2, entonces es todavía un poquito más rápida que una unidad de estado sólido entonces bueno la escogimos principalmente por la razón de la pantalla, el almacenamiento es de 256 GB en estado sólido como lo mencioné y trae 8 GB en RAM DDR4, vamos también a checar la opción de expandir esa memoria y también pues bueno checar el factor forma del dispositivo de almacenamiento sólido ya sea M2 o veremos si es 2.5, que por la fecha y por como va evolucionando la tecnología de almacenamiento estoy seguro que va a ser un M2, entonces bien pues vamos a proceder al unboxing vamos a ver que contiene nuestra caja, ya sabemos que contiene, manual, cargador y nuestro equipo y bueno vamos a hacer un revisado de nuestra laptop, a ver que puertos incluye, a ver que tal esa resolución Full HD que promete de él entonces bien pues vamos a comenzar con el unboxing ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! ¡Sí está hermosa! ¡Sí está! ¡Sí está muy bonita! Había leído que este modelo no tenía puerto RJ45, puerto Ethernet, claro que sí lo tiene tenemos, bueno vamos empezando por los puertos tenemos nuestra entrada de alimentación de corriente tenemos nuestro puerto HDMI tenemos incorporado el puerto de red con una puertita aquí plástica, esto pues con mucho cuidado y tenemos dos puertos USB, déjenme lo veo un poquito más de cerca USB 3.0 son de carga rápida y nuestro jack de audífonos de 3.5, eso por el lado, por el costado lateral izquierdo acá en el costado lateral derecho tenemos un puerto USB 2.0, nuestra ranura para el candado para el sistema Kensington de candado de seguridad para dejarla en algún lugar y ponerle un candadito y evitar que se la roben y tenemos nuestra ranura para las tarjetas SD entonces bueno, en la parte frontal no tenemos nada, en la parte posterior pues bueno vemos que es una sola tapa esto va a ser muy sencillo de aperturar, aquí están los tornillos, esto va a ser realmente sencillo de abrir es probable que aunque es nueva, es probable que si la abramos para ver que tal viene adentro entonces ahorita voy a tomar esa decisión pero es probable que si la aperturemos entonces bien, pues bueno, vamos a abrirla vamos a proceder a retirar este protector la pantalla es LED vemos que es LED mate si se alcanza a apreciar, perfecto no es LED glossy, no es brillante es mate, entonces bueno, vamos a ver que tal con eso y bien, pues bueno el teclado, pues bueno, como ustedes pueden ver al ser un equipo de 15.6 pulgadas pues tenemos la distribución de teclado completa con el teclado numérico de manera independiente al teclado QWERTY que tenemos de este lado el área del touchpad, pues bueno, está ligeramente desentrada esto pues siempre va a ir en relación al teclado al teclado alfanumérico pero bueno, está bien este equipo, importante mencionarlo incluye un procesador Intel Core i5 de décima generación estamos hablando del último procesador de Intel en la generación vigente vaya, estamos ahorita en la décima generación y este equipo incluye un procesador de esos entonces bien, faltaría aperturarla para saber si nos incluye una ranura adicional para expandir nuestra RAM ya sea 16 o ya sea 32 GB de momento no lo sabemos vamos a aperturarla más adelante entonces voy a proceder a encenderla a ver si viene con algo de carga no viene con nada de carga usualmente traen un poquito entonces bueno, vamos a ponerla a cargar es recomendable que ustedes carguen su batería o en la antigüedad se nos decía que la cargáramos por alrededor de 8 horas vamos a ver si el manual dice algo al respecto y vemos que no nada más nos indica que conectemos antes de prender o sea que si viene la batería completamente drenada eso está bien eso está bien ya que nos habla de que fue ensamblada bajo protocolos de eficiencia energética muy muy altos entonces bien, la voy a conectar y voy a dejar que cargue por alrededor de un par de horas y regreso ¡Gracias! 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 Y bueno, una vez que nos hemos registrado y que hemos pasado todo el contrato de Windows 10 hemos comenzado a actualizarla obviamente le faltan bastantes actualizaciones siempre es importante tenerlas todas al día entonces bien, pues bueno, aquí vamos vamos a esperar un ratito de entrada la primera impresión bueno, el teclado no es retroiluminado lo cual para ser honestos pues bueno me hubiera gustado que fuera retroiluminado pero bueno, no lo es y por otro lado la resolución si se notan esos, si se sienten esos 1900 x 1080 píxeles si se sienten sin embargo, bueno a mi particular punto de vista y a mi gusto yo soy más de pantallas tipo Glowsy de las brillantes esta es mate me queda claro que es como para trabajar por periodos prolongados con una comodidad visual mayor pero sin embargo pues bueno para mi gusto personal yo sigo prefiriendo las pantallas Glowsy las brillantes entonces bien vamos a terminar el registro vamos a actualizarlo y bueno vamos a regresar con unas pruebas de video para ver cómo se desempeña un video en Full HD para ver cómo se desempeña un video en Full HD y también una prueba de audio porque percibo las bocinas bastante buenas bastante claras y con muy buena definición ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que tal amigas y amigos pues como les prometí al principio del video que íbamos a abrir este equipo nuevo así arriesgándonos a toda garantía venga con tal de subir este la revisión completa al canal. Entonces estoy muy contento de encontrarme lo siguiente si se fijan aquí debería de ir el disco duro o nuestra unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y está vacío y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque si se fijan ahí tenemos el conector SATA y tenemos el cable que va directamente a la tarjeta madre aquí justo debajo del conector de la batería. Entonces qué quiere decir? Que bueno esto está listo para que nosotros en este formato de 2.5 pulgadas le añadamos, sí, para que en este formato de 2.5 pulgadas seamos capaces de añadir una segunda unidad de almacenamiento. La cual pues ustedes saben puede ser hasta de 2 teras inclusive hay más ustedes podrán optar si le meten un disco mecánico yo realmente no lo recomiendo yo recomendaría que ya fuese un sólido. Entonces pero bueno ya viene lista ya viene completamente con el espacio con el caddy digamos y aparte con la conexión SATA a nuestra tarjeta madre. Otra cosa muy importante aquí ya estoy en la RAM aquí vemos nuestros 8 GB de RAM DDR4 y su frecuencia y por lo que veo pues obviamente le podemos meter otro módulo de memoria llevando este equipo sin ningún problema a los 32 GB. Recordemos que hay módulos de 16 GB de DR4 entonces sin lugar a dudas esta Dell nos va a poder correr con 32 GB de RAM entonces bueno donde están mis 256 GB de estado sólido esto va a ser importantísimo porque estoy seguro que están justo aquí debajo de esta plaquita porque estoy viendo la conexión tipo M2 ahí abajo y ahí se ve que hay algo conectado sin duda en ese microespacio está nuestros 256 GB estoy muy emocionado porque aparte podemos sustituir esta por una unidad más larga obviamente con mayor capacidad y aquí también sin ningún problema nos podemos ir a 2 teras entonces muy bien pues bueno vamos a levantar estas porque solo son dos tornillos tengo curiosidad de ver que hay aquí abajo y les muestro regreso en un segundito y bueno vamos a ver que tenemos aquí ya he retirado si aquí tenemos nuestra unidad aquí están aquí tenemos nuestros 256 GB que vienen físicamente y pues obviamente podemos expandirlo por medio de otra unidad de este tipo entonces fabuloso estas son aún más rápidas que las unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas entonces muy bien por Dell que bueno que nos dio esta que nos ha dado estos espacios de conectividad en este equipo realmente muy recomendable los dos únicos aspectos que bueno no terminaron de gustarme fue que no viniese con teclado retroiluminado lo cual si agradezco por la noche y la otra cuestión que bueno que la pantalla fuera de acabado mate estoy más acostumbrado al acabado glossy que si bien lastima un poquito más la vista bueno es ya una elección muy particular y un gusto muy particular entonces bien pues por este vídeo yo creo que es todo espero que les sea útil al momento de la toma de decisión de compra de este equipo entonces bien si te gustó el vídeo te pido que me regales un like deja tus comentarios cualquier cosa trataré de responder a la brevedad posible ya que luego si se me satura y se me complica responderte en breve y por otro lado pues bueno agradeceré tu suscripción al canal me vas a ayudar muchísimo a continuar creciendo estamos próximos a hacer 10 mil en el canal y bueno habrá un par de sorpresas cuando lleguemos a los 10 mil agradezco a todos por su apoyo y les envío un fuerte abrazo donde quiera que estén hasta la próxima amigas y amigos nos vemos en un próximo vídeo hay un par de apartados que me gustaría abordar antes de dar por finalizado este revisado de este equipo y bueno el primero es la capacidad de reproducción en 4k vamos a abrir un vídeo en 4k y vemos qué tal se desempeña bastante bien bastante fluido muy sorprendente la verdad no se siente un lag alguno está muy 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 pero muy bien les repito con la única desventaja que la pantalla no es brillante pero bueno se ve súper bien ahí ya que lo saqué de pantalla completa así como que hizo un pequeño lag pero bueno vamos a ver otro en 4k también se ve muy bien la resolución se ve muy 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 bien se ve el full hd si se siente entonces muy bien vamos a escuchar el audio que eso también pudiera ser algo también importante realmente a mí sí me gustó cómo se escucha ahí no está todo el volumen todavía ahí estoy al 67% me voy a ir al 100 estoy en una habitación bastante amplia como de 5 por 5 el audio pues bueno lógicamente proviene de estas zonas de aquí de aquí abajo suena fabuloso ok ahí lo vamos a pausar un poquito vamos a bajar un poquito el volumen y vamos a pausar una parte bien importante este equipo se compró pues bueno con miras a utilizarse en la educación ahorita como todos ustedes saben pues bueno la escuela ya se trasladó a la parte digital así como muchos otros aspectos de la vida laboral entonces ya estamos en línea haciendo prácticamente todo y uno de los aspectos más importantes que quería mi cliente con este equipo pues bueno es que la cámara fuera full hd también es una cámara de 720p aquí bueno nos estamos retroalimentando la disculpa este y bueno es una cámara que es capaz de grabar vídeo en 720p la cámara frontal bastante buena la verdad es que creo que la clienta va a estar muy muy satisfecha se ve súper bien entonces pues bueno este era uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir este producto entonces creo que hemos hecho una muy buena compra esto se ve bastante bien esperemos que a la clienta a la clienta estamos seguros que le va a encantar estamos seguros que a la clienta le va a encantar y pues bueno espero que ustedes también esto les haya servido para tomar una buena decisión al momento de adquirir o no adquirir este producto realmente si se los recomiendo muy rápido ya vimos con unas capacidades de ampliación muy buenas y pues bueno un pequeño paréntesis ahora que hay una ley que parece ser que nos quiere prohibir a muchos mexicanos a muchos mexicanos como parte del tratado del T-MEC que nos quiere prohibir que hagamos modificaciones o reparaciones en equipos por cuestiones de propiedad intelectual digo es una ley lamentable esperemos se afine en las comisiones en nuestro país y pues bueno porque ya vimos que estos equipos realmente merece la pena ampliarlos merece la pena llevarlos al límite entonces ojalá que esto no prospere o bien se negocie de la manera más adecuada para que ninguno de los actores que integramos este sector de la tecnología salgamos de alguna manera afectados entonces bien ahora sí ahora sí perdón hay dos dos saludos ahora sí por mi parte es todo espero verlas y verlos en un próximo vídeo fue un placer estar con ustedes fue un placer reseñar este equipo y pues bueno hasta la próxima amigas y amigos que estén muy bien donde quiera que se encuentren un fuerte abrazo ¡Gracias!